Hola, ¿cómo están? Les saluda Jackie Redondo. Hoy vamos a aprender nosotros mismos a preparar la tierra para plantar nuestros arbolitos y plantitas para que nuestro jardín se vea hermoso. No hay excusas y por eso me he venido a la Arachi Compañía. Aquí me encontré con Carlos Pastrana. Hola Carlos, mucho gusto. Hola, mucho gusto Jackie. Aquí estamos en la Arachi Compañía para aprender a preparar lo que es la tierra y poder plantar nuestros arbolitos y nuestras plantas. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que es la tierra, la arena, lo que es el abono de humus de lombriz, bocachi, lo que es el mulch, bordillo, un set de herramientas como la pala, el rastrillo, un desmembrador y todo eso lo pueden encontrar acá en la Arachi Compañía, incluyendo nuestras plantas que seleccionemos. Excelente. Y aquí estoy viendo que hay dos tipos de abono. ¿Por qué? Contamos con lo que es el abono orgánico, que es un humus de lombriz para oxigenar la raíz de la planta, es un oxigenante. Y contamos con lo que es los minerales, un compost de minerales y orgánicos, microorganismos que son el bocachi para la raíz, para fortalecer la raíz. ¿En la misma plantita podemos poner los dos abonos? Se pueden utilizar los dos abonos como por separado. Manos a la obra. ¿Cuál es el primer paso, Pastrana? El primer paso va a ser seleccionar nuestra área de trabajo. Vamos a mezclar tierra, arena, compost de minerales, el humus de lombriz y después de esto tenemos que tener en cuenta de que dependiendo de nuestra área de trabajo vamos a seleccionar la cantidad de tierra, de arena y del compost de minerales. Ya tenemos nuestra tierra preparada. ¿Cuál es el siguiente paso? Así es, ya que el siguiente paso será seleccionar el área donde vamos a plantar nuestras plantas. Lo importante es identificar si la planta es de sol o sombra. Ya tenemos seleccionada el área. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Pastrana? Así es, ya que el siguiente paso va a ser seleccionar nuestra planta para colocarla en el agujero. Pero vamos a tener en cuenta el cuidado con el pilón. ¿Y qué es el pilón? El pilón, Jackie, es la tierra que cubre la raíz, que la protege de la tierra nueva que vamos a utilizar. Y se vamos a colocar, a retirar la bolsa con cuidado para colocarla en el agujero. Ya terminamos, Pastrana. Todavía nos hace falta un último paso. Vamos a colocarles agua a las plantas para que absorban los nutrientes que le hemos colocado y la vamos a adornar con lo que es el mulch. ¿Y eso qué es? El mulch es madera triturada que sirve para retener la humedad de las plantas y retiene lo que es, evita el crecimiento de la maleza. Muchísimas gracias, Carlos Pastrana. Bueno, Jackie, agradezco a usted por su compañía. Y recuerde, todos los materiales que hemos utilizado acá los podemos encontrar en todas nuestras tiendas de la Arache y Compañera. Así es, específicamente en la dirección que usted va a ver en pantalla. Ahí usted va a poder encontrar todos los materiales que utilizamos. Recuerde, no hay excusas, hazlo tú mismo.